Listo. Entonces, pues, vamos a comenzar, chicos. Ay, aquí no era, aquí no era, aquí no era. Ok. Les voy a comenzar hablando acerca de Gumroad. Gumroad es una herramienta con la cual ustedes pueden realizar o apoyarse para las ventas, pero en especial de productos electrónicos, perdón, de servicios digitales. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, ¿no la ven? Yo sí la veo. Sí, probé. Yo también, prefi. Yo no la veo. A ver, permítanme. Ya la paré, ahorita la activo de nuevo. Listo, ya deberían poder verla. ¿Me confirman? Sí, pero yo sí la veo. También la veo. Sí, la veo. Va, ok. Entonces, les hablé de Gumroad, que les va a ayudar a crear como productos que pueden vender, pero estos productos serían en realidad productos digitales. Para productos físicos, pues, podemos usar los otros servicios como los que ya hemos revisado, como tu complemento de WooCommerce para WordPress o que hagas tu tienda con EasyWide o con Shopify, etc. Aquí con la situación con los bienes digitales, es que normalmente como bienes digitales tú puedes vender un libro, una fotografía, algún documento, música, videos. No recuerdo si ya se los mencioné, puedes vender software. Entonces, la situación es que para la venta de este tipo de artículos, normalmente tú usas mucho espacio. Los videos usan mucho espacio, entonces, pues, lo que se trata de hacer es que no te gastes el espacio que tienes en tu hosting. Y que mejor, pues, puedas contratar o comenzar a trabajar con un servicio como Gumroad, que es un servicio gratuito. Para accesar a él, pues, simplemente se van a gumroad.com. Van a dar clic en comience gratis o comenzar a vender. Van a crear una cuenta. Pueden crear su cuenta con sus credenciales de Facebook o con sus credenciales de Twitter o con alguna dirección de correo electrónica. Empiezan a configurar como el negocio, como con las demás, con las demás tiendas que hemos revisado. Entonces, aquí el seudónimo o el nombre del comercio va a ser eCommerce 3E. ¿Pueden ingresar alguna descripción acerca de ustedes? Normalmente, estos perfiles en Gumroad son como perfiles personales. Entonces, pueden crear su... Pueden cargar su foto para que la gente sepa quién les están comprando. ¿Qué tipo de productos van a vender? Y en qué países. Entonces, aquí yo voy a vender para México. Y listo. Ya con esto ya configure mi cuenta. Ya puedo comenzar a crear mis productos. En Gumroad, tú puedes crear tres tipos de productos. Un producto clásico es un producto que ya tienes hecho, que ya quien te lo compre hoy, hoy mismo lo puede descargar y comenzar a usarlo. Pueden ser... Pre-venta. Ya sabes, tú todavía no tienes el producto, pero ya hay quienes te están apartando el producto para comprarlo. O puede ser... Pueden ser suscripciones. Y aquí en esta parte, pues, están ahí porque con la suscripción... Pues, tú ya te olvidas de estar haciendo estos cargos recurrentes con tus clientes. Ahorita, en este momento, vamos a crear un producto clásico. No sé, le voy a poner de nombre. Producto de... Ejemplo 01. Va a tener un costo de 25 dólares. Aquí todas las cantidades las van a manejar en dólares. No hay pesos mexicanos integrados. Entonces, pues, lo más estándar es manejarlo en dólares. Pueden agregar una descripción del producto. Pueden seleccionar alguna imagen o algún video de su producto. Aquí, del lado derecho, se va generando una previsualización del producto. Tienen el botón de llamada a la acción. Que, en realidad, pues, ustedes pueden cambiar el texto. Y es el botón con el que se hace la compra o se direcciona a una página para hacer el pago. Entonces, pueden elegir la etiqueta o el texto que se va a mostrar. Aquí les aparece el I want this, buy this, o pay. Entonces, ustedes pueden seleccionar sin problema. Pueden agregar algún resumen. Pueden agregar ciertos detalles. Y en la sección de content es en donde ustedes van a indicar cuáles son los archivos que van a poder ser descargados y que corresponden a este producto digital. Entonces, aquí voy a cargar un archivo desde mi compu. No sé, se me ocurre que es una carpeta zip con varios archivitos adentro. Puede ser software, pueden ser una serie de documentos de texto, una serie de documentos de Word, Excel. Depende de lo que estén vendiendo. Pueden ser varias canciones en formato mp3 que integren su CD de Últimos Éxitos. El precio. Otra vez, pueden ajustar el precio. Y listo. Una vez que ya lo tienen creado, simplemente lo publican. Ahora, para hacerle promoción a este producto, ya sea que sus clientes entren a Gumroad directamente y puedan encontrarlo, lo cual casi no sucede. O bien, la otra opción es que ustedes este anuncio lo integren dentro de sus páginas o dentro de su WordPress, dentro de su blog, tal y como nosotros le habíamos hecho para integrar los productos, por ejemplo, de Shopify o de Easy White, en nuestras páginas de producto o en páginas de políticas o en cualquier post que ustedes tengan dentro de su blog. Para hacerlo, simplemente, pues, se van a la opción de Share, Compartir. La opción más adecuada es utilizar embed, embebido. Y con esto, a ustedes les va a mostrar cómo se vería su anuncio dentro de su página. Y tienen que copiar el código HTML que se está generando, lo copian y lo pegan dentro de la página en donde quieren que aparezca. De la misma forma que le hacíamos con artículos que estábamos vendiendo o que estábamos jalando a nuestro WordPress y venían desde Easy White o Shopify. Es lo mismo, solo cambia el código que cada página está generando. ¿Va? Y listo. Con pegar el código, pues, ya se muestra el anuncio, le sale el botón de llamada a la acción. En este caso, el I want this. Y con eso, pues, ya son direccionados para que el cliente pueda hacer el pago. Y una vez hecho el pago, que pueda hacer las descargas del producto. Ahora, aquí, respecto a las opciones de pago, chicos, las opciones de pago son más reducidas. Ya que esta plataforma solo te permite trabajar con PayPal. Para configurarlo, te vas a los settings. Pues, están los settings normales. Indicas el lenguaje en el que quieres trabajar. La moneda en la que quieres trabajar. Nuevamente, la que nos conviene son los dólares. No hay pesos mexicano. Y en Payout, tú puedes configurar las opciones para recibir el dinero que vas generando a partir de estas ventas. Simplemente, pues, configuras tu información personal, teléfono, fecha de nacimiento importante. Y la cuenta de correo electrónico que utilizas para tu cuenta de PayPal. En pagos también te va a aparecer el detalle de cómo se han ido haciendo los pagos a partir de los productos que tú has ido vendiendo. Y también aquí puedes hacer tu, establecer tu conexión con el pago de PayPal. Y básicamente, chicos, pues, así es como funciona Groom Road. ¿Dudas, chicos? No, no veo ninguna. ¿No? Está todo sencillo, ¿no? Más sencillo que las tiendas como Shopify o EasyY, ¿correcto? Pues, sí. Aquí el problema es que no pueden generar una tienda así como lo pueden hacer con Shopify o con EasyWide. Pero, pues, les sirve muy bien para las ventas de productos digitales. De hecho, por ejemplo, si ustedes quieren comenzar a vender con esta tienda, pues, lo que hacen es pasar la URL de su perfil. Y ya ahí se van a listar todos los productos que ustedes tienen para las ventas. Pero, en realidad, así como que hacer una súper personalización y cosas como súper glamurosas, no sé, cosas por el estilo, pues, no les permite hacer el Groom Road. Les digo, les repito, la ventaja es que para bienes digitales, aquí pueden crear como sus productos y ya mandarlos a llamar en su página o en su sitio de WordPress y pueden integrarlo de una muy buena forma. Bueno, pues, ahora vamos a comenzar a revisar algunos elementos para aumentar nuestras ventas en comercio electrónico. Muchos de estos elementos ya ustedes los han implementado, algunos ya son como fáciles de deducir. Sin embargo, pues, aquí es importante mencionarlos nuevamente para recordarlos. Entonces, los principios para una tienda online. Bien, sus diseños, chicos, deben ser intuitivos y accesibles. El objetivo de esto es que una persona sin tener grandes conocimientos de internet pueda lograr comprarle. Sin estar necesitando que haya alguna otra persona indicándole cómo hacerlo ahí detrás de ella. ¿Va? 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 No, eviten, aunque vendan productos de cierta marca, eviten usar esas imágenes, o sea, tomen ustedes su propia imagen, generen sus propios estándares. ¿Va? ¿Va? En general, los botones de acción, es decir, los botones de comprar o añadir al carrito, deben ser en color anaranjado o verde. Estos colores psicológicamente funcionan mejor para las tiendas en línea. Es como cuando tú vas a un restaurante y por alguna razón te lo encuentras de color anaranjado o amarillo. En realidad aquí, el amarillo te abre el apetito y el anaranjado hace que te quieras ir rápido. El efecto es que tú llegas al restaurante, comes y te vas. No te quedas echar chisme ahí, ¿va? Entonces, eso, pues, es más funcional para los dueños de los restaurantes. Mantén tus menús ordenados para no despistar a tu cliente y para que sepa bien dónde encontrar cada elemento de tu tienda electrónica. Un ejemplo puede ser regalador.com. Entonces, si se dan cuenta, pues, el diseño es como tranquilo, muy sólido. Por aquí los elementos que quieren resaltar los resaltan en verde. Si vamos, por ejemplo, a la página de Amazon y a la página de Mercado Libre. En Amazon, por la cantidad de productos que se muestran, pues, se tiende a ver como una página muy llena de productos. Sin embargo, pues, ya todos reconocemos que Amazon, pues, es líder en ventas en línea. Entonces, pues, lo que quieras encontrar lo vas a encontrar en Amazon. Si quieres solo cosas como nacionales, pues, igual o no tan variadas en cuanto al mundo, pues, Mercado Libre puede funcionar muy bien. Quien también es como líder en ventas en línea. Si se dan cuenta, los elementos que resaltan, tratan de resaltarlos en verde, como los envíos full y envíos gratis. Aquí en Mercado Libre no tengo los botones de acción, que es compra hora o agregar a carrito. No los tengo en verde ni en anaranjado. Sin embargo, este azul viene muy bien con el diseño propio de Mercado Libre, que no está como tan saturado y te permite distinguirlos bien. En Amazon, no sé, yo voy por una licuadora. Aquí en Amazon, sí, sí están utilizando sus botoncitos en color anaranjado, los dos botones de acción, tanto el de agregar al carrito como el de comprar ahora. Ahora, aquí, por ejemplo, agregar al wish list, en realidad lo ponen como un botón, es un botón de acción también, pero lo ponen en gris porque no les interesa tanto que la gente utilice este botón. En realidad, a Amazon lo que le interesa es que lo compres, no que me digas, ¡ay, sí lo voy a comprar! ¿Va? Porque, no, la verdad, yo, por ejemplo, en mi wish list, creo que agregué algunos productos hace 6, 7 meses o más, y la verdad es que nunca me he dado una vuelta para ver qué tengo en mi wish list, este, y pues, por lo tanto, no compro productos. Por eso, Amazon, desde ahí en el diseño, lo mete de un tono diferente, un tono más de no lo hagas, y los botones de acción, pues, son en colores de ven y pícale aquí, ¿no? Que sin duda se distinguen de entre toda la página, ¿va? Aquí en el regalador, vamos a ver cómo son sus botones de acción. Ah, bueno, con esta tienda, esta es una tienda española, entonces, el problema de esta tienda española, pues, es que no tiene, no tiene envíos a México. Por lo tanto, no han puesto botones de acción, botones como para agregar al carrito, o comprar ahora, porque no les puedo comprar, ¿no? Entonces, nos quedamos con las ganas de, a ver, vamos a ver si, aquí está. Bueno, ya le dije a la página que me mostrara bien todo, entonces, si se dan cuenta aquí, los botones de acción, pues, están en verde. Se distingue, es un verde que se distingue, que resalta mucho del diseño de toda la página, entonces, lo voy a encontrar muy fácil cuando yo entré a navegar sobre estos, por estos productos. Ahora, en cuestiones de usabilidad, debemos mostrar todos nuestros contenidos de forma clara y sencilla, para que lo puedan, Bueno, para que sea atractivo para nuestros clientes. Debemos tener catálogos de productos siempre visibles, categorías para que las personas puedan accesar a los productos de una forma más sencilla. Carrito de compras siempre visible del lado superior derecho. Esta parte, el poner el carrito de compras del lado superior derecho, pues, ya es como un estándar que se ha adoptado en las tiendas. Debemos generar un acceso a los apartados de servicio, es decir, a toda la parte legal, todas nuestras políticas de privacidad, de uso de cookies, políticas de devolución, Toda esa parte debe estar accesible al usuario, sobre todo porque va a generar mayor credibilidad. Las fichas de producto o las páginas de cada uno de los productos que estamos vendiendo deben estar bien detalladas. Mientras más detalles tengan, mejor. Pero estos detalles deben estar redactados para que el usuario los comprenda bien. ¿Va? No se trata de pegar un bonche de información a lo bestia y ya. Aquí tenemos otro ejemplo que es Farmacius. que es una tienda de farmacia, una tienda electrónica de productos de farmacia. Entonces, si se dan cuenta, pues, igual siguen mostrando sus diseños como muy estables, tienen sus menús completamente organizados, a pesar de que son como muchas opciones, tú puedes encontrar fácilmente la categoría que necesitas. Carrito de compras, lado superior derecho, toda la parte legal, accesible para con el usuario. Entonces, estos son estándares que prácticamente todas las tiendas deberían seguir. Las fichas de producto... Aquí están sus fichas de producto detalladas. Perdón, aquí están las fichas de producto detalladas. Sabes qué te estás llevando, cómo te lo llevas, qué características tiene, tienes alguna información extra. Lo mismo sucede con estas otras páginas, con estas otras tiendas. Tenemos todos los elementos para tomar la decisión acerca de si comprar o no nuestro producto. Entonces, todas las tiendas tienen una ficha de producto o una página de producto en donde se detalla completamente qué es lo que estamos comprando. Ahora, respecto a accesibilidad web, recuerden que su página debe ser accedida por el mayor número de personas posible. Entonces, por lo tanto, sus páginas deben poder verse correctamente independientemente del dispositivo. Yo debo poder realizar mi compra de forma agradable si estoy accesando desde mi teléfono o si estoy accesando desde mi tablet o bien si lo estoy haciendo desde mi computadora de escritorio. Es también adecuado que clasifiquen correctamente sus productos. Si, por ejemplo, yo vendo ropa, tengo algunos productos que podrían ser, por ejemplo, algunas faldas. Si no clasifico bien las faldas y las faldas las meto dentro de los pantalones, cuando yo busque pantalones me voy a encontrar con faldas y eso, pues, no me va a interesar. Lo peor del caso es que cuando yo busque faldas no me van a salir faldas. Entonces, pues, no voy a comprarlas. Es importante que tengan ciertos productos destacados. Si estás vendiendo 10 productos diferentes, marca cuáles son tus tres productos estrella y márcalos como productos destacados. Dales una posición especial dentro de toda tu tienda. Genera textos óptimos. Óptimos desde dos aspectos, chicos. Una, óptimo desde el aspecto que se pueda leer desde cualquier dispositivo, no porque estés en tu celular, que las cosas se vean muy chiquitas. Y también óptimo desde el aspecto de la redacción. Recuerden, frases claras y sencillas hacen que el usuario comprenda mejor qué es lo que se está llevando. Otra de las situaciones, pues, es el etiquetado de imágenes. Cuando ustedes cargan una imagen a través de su sitio web, por ahí si lo están haciendo, por ejemplo, con WordPress, les dice qué nombre le quieres poner a tu imagen. Es importante que le pongan un nombre porque también hay usuarios que se meten, por ejemplo, a Google y buscan imágenes. Recuerdan una imagen o a partir de la imagen deciden si una página les interesa o no. Entonces, si ustedes etiquetan su imagen con sus palabras clave o bien con el nombre del producto como tal, pues, va a ser más fácil que algún buscador web lo encuentre esta imagen. En aspectos de credibilidad, es importante saber que el diseño habla por ti. Básicamente, si yo como cliente entro a tu tienda y me da un aspecto de que es una tienda que parece que está en construcción o que no tiene un diseño muy agradable, que se tarda mucho en cargar, cosas así, pues, simplemente, me voy a desanimar y me voy a ir a la pestaña siguiente. sean transparentes tanto con políticas como con costos, ¿va? ¿Cuánto es el precio de un producto? Saberlo desde un principio me ayuda más y es más fácil que yo decida. Lo mismo con las cuestiones de los precios, es más fácil que yo decida. Perdón, lo mismo con las cuestiones de los envíos, es mejor si yo conozco ese costo desde el principio, traten de ofrecer garantías máximas en cuestiones de privacidad. Si bien es posible que ustedes todos sus cobros los hagan a partir de alguna plataforma como por ejemplo PayPal, en este caso los datos del cliente no quedan tan expuestos o no quedan en tus manos, pero sí quedan en tus manos algunos otros datos como el saber qué estoy comprando y en dónde vive o y disculpa chicos si quedan en mis manos los datos de qué me estás comprando y en dónde vives y sin duda esos son datos que yo tengo que resguardar y ofrecer cierta garantía sobre que esta información no va a caer en manos en manos incorrectas es importante indicar también cuántas personas han disfrutado de mi servicio eso me apoya es como cuando tú vas a los tacos en un lugar que no conoces entonces normalmente la gente se va a los lugares de tacos donde hay más gente porque ahí es seguro que los tacos sepan buenos donde ni una mosca se para pues igual y y no no están como tan buenos los tacos entonces el saber que hay personas que están disfrutando de tus servicios puede mejorar la credibilidad de tu sitio da una sensación de control y demuestra que eres una autoridad de lo que estás hablando no importa si solo vas a vender un producto que se vea en tu página que realmente sabes de qué va ese producto que sabes de qué trata que sabes para qué lo puedo utilizar para qué no lo puedo utilizar entonces pues eso está está como muy nice porque me permite generarme una imagen acerca de ti como de alguien que sabe lo que tiene y sabe lo que está vendiendo va no lo digas solo tú apóyate en tus clientes los comentarios que tus clientes puedan hacer de ti son excelentes para generar la credibilidad de la gente no todos tus comentarios van a ser buenos igual cuando alguien solo tiene comentarios buenos pues es como como medio raro ¿no? entonces para que todo sea más confiable pues genera comentarios o publica comentarios de todo tipo no nada más este no nada más buenos comentarios ahora si vas a vender productos puede que los productos varíen de acuerdo a los gustos o que la percepción o la opinión de tus clientes varíe de acuerdo a los gustos de cada cliente es también importante que tus clientes sepan si otras otras personas han quedado o no satisfechas con la forma en que les das el servicio o con la forma que tiene algún producto que tú estás ofertando evita cometer errores en la web sobre todo errores ortográficos ¿va? demuéstrate orgulloso que cumples con todos los requisitos de seguridad esa parte es muy importante el demostrar que cumplimos los requisitos de seguridad nos nos hace que los clientes puedan confiar más en nosotros no tenemos que ganar su confianza cuando tú cumples los requisitos de seguridad el cliente te la da sin que hagas el más y trata de actualizar tu tienda muy a menudo esto porque si tú entras a una tienda que en los últimos seis meses no se ha actualizado que no han actualizado precios que no han actualizado productos que no tienen nada nuevo pues simplemente pues te sales y vas a una tienda más novedosa recuerden que con el crecimiento que está teniendo toda la web una página puede quedar fuera de uso muy pronto persuasión para que puedas persuadir mejor a tu cliente para comprar el producto pues las mejores opciones pues son tener un buen buscador interno que te facilitar el acceso directo a los productos que vendes generar por ahí algunas ofertas generar una sección para los productos más solicitados los productos más recomendados o incluso la creación de paquetes o combos de productos así tu cliente se lleva más por menos y a ti te ayuda porque con una sola venta estás vendiendo más hasta aquí chicos preguntas todo claro ¿no? muchas de estas situaciones pues ya las habíamos revisado de una u otra forma en sesiones previas entonces ahorita ya nada más estamos como colectando algunas de estas situaciones ¿va? 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 muy bien ahora hablando ya de la tienda en sí su tienda debe tener un homepage o una página de inicio que es como la primer página que aparece dentro de su sitio esta página debe tener un encabezado con una imagen que aumente la confianza de tus clientes puede contener el logo de tu empresa sin duda lo va a contener pero además puedes apoyarte de otros logos de empresas con las que trabajas para que generen mayor credibilidad por ejemplo puedes meter por ahí el logo de tu transportista el logo de los certificados que tienes por ejemplo si tienes algún certificado en ISO nada más ponle ahí el loguito un logo acerca de los medios de pago que manejas por ejemplo si tú ves desde un principio el logo de Paypal pues vas a saber que vas a tener muchas opciones para realizar tus pagos desde el principio normalmente en el footer en el pie de página tú vas a tener o lo que se recomienda más es que ahí estén donde estén los vínculos a tus redes sociales y a tu información legal a grandes rasgos este puede ser el esquema de una página inicial de un homepage contiene la cabecera con un logo destacando el el nombre y el eslogan de tu tienda tu carrito de compras parte superior derecha menús de navegación con características de los productos y un acceso a tu blog y a tu contacto estos elementos son importantes sobre todo el de contacto para que la gente desde un principio cuando quiera contactarte puedan hacerlo de forma muy sencilla después del menú viene un banner que es un carrusel con las imágenes de dos o tres productos o anuncios u ofertas que puedas meter en tu sitio de esta página los clientes que entran pues es lo primero que ven después de esto ya viene una un grid en donde tú puedes tener ya sea productos si vendes poquitos productos pues puedes tener tus productos ahí o bien categorías de productos esto para cuando tienes como muchos muchos productos también es importante que si tu tienda está enfocada sobre todo a un mercado en donde no es tan común vender de forma electrónica pues por ahí generas una especie de textos una especie de imágenes a través de las cuales tú puedas convencer a tu cliente mencionando cuáles son las ventajas de comprar en línea y de comprarte a ti finalmente aquí igual tenemos otra vez los logos de algunas empresas que podrían servirnos porque trabajamos con ellas y hasta el final tenemos la parte de la sección legal y las redes sociales si checamos algunas de las páginas con las que estamos trabajando muchas de ellas cumplen con estos estos elementos voy a irme a la página de inicio aquí tenemos el home page de farmacios en donde si nos damos pues tiene su logo en el encabezado el menú tiene un banner aquí con con algunas imágenes ya sean de productos pueden ser ofertas o simplemente anuncios están sus productos destacados productos recomendados categorías aquí hay una descripción acerca de por qué comprar con por qué comprar online con farmacios bueno esta parte ya es extra es un poquito de su blog lo de sus clientes cuántos cómo son las calificaciones que les dan sus clientes ya al final en el pie de página redes sociales y páginas con vínculos hacia los aspectos legales en regalador tenemos otra vez el logo su menú aquí tenemos pues no es precisamente un banner en realidad sólo es una una imagen los accesos a las categorías de productos una sección de productos recomendados opiniones de regaladores y al final redes sociales y algunos aspectos legales en Amazon la situación es un poquito diferente porque Amazon pues ya tiene cierta credibilidad ya tiene ciertos años ya muchas personas conocemos Amazon sin embargo pues sigue cumpliendo con sus partes de 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 el logo en su encabezado sus productos destacados productos por categoría ciertas ofertas ciertos elementos exa que saturan un poquito la página pero como es Amazon y ya tiene cierta credibilidad pues puede darse este tipo de de lujos al final pues aspectos legales toda esta parte sin sin problemas y lo mismo sucede con Mercado Libre quien también tiene ya cierta reputación tiene cierta credibilidad entonces igual tienen su logo al principio en el encabezado tienen un banner con algunas de las de las ofertas productos destacados ofertas en lugar de categorías están manejando marcas y hasta abajo otra vez están los links a los aspectos legales tanto Mercado Libre como como Amazon no tienen redes sociales entonces aunque tienen aunque tienen sus perfiles pues no los utilizan tanto como tal aquí solo se por ejemplo aquí solo se listan pero no están como tan visibles el sitio originalmente aparece así pero es porque estos sitios pues ya no necesitan hacerse tanta promoción o tanta credibilidad ya la traen por por todos los años que han estado trabajando en línea ¿de acuerdo chicos? ¿dudas hasta aquí chicos todo bien? por ahora no profesor va muy bien ahora las páginas de categorías estas páginas de categorías dentro de su tienda pues deben tener la misma cabecera y el mismo pie de página de hecho el objetivo es que su sitio sea consistente y en todas tengan el mismo estos mismos elementos actualmente trabajando con WooCommerce esta regla se cumple ¿va? en las categorías pues van a tener un menú de navegación van a indicar cuál es la categoría actual esta tiene que ser bien clara el cliente siempre debe saber qué te está comprando o en qué categoría está de preferencia poner un titular de la categoría y un texto breve en la parte central un una lista o una un un gris con las imágenes de todos los productos que van a vender y todos los links hacia estos productos y al final un bloque un poco más extenso en donde ustedes hablen sobre la categoría pues no sé para dar más información al cliente eso lo utiliza o lo aplica muy bien farmacios si por ejemplo yo aquí en farmacios me voy no sea a nutricosméticos anti envejecimiento yo puedo observar que está mi menú de navegación indicando que estoy en envejecimiento hay un texto breve que si se dan cuenta pues es repetir anti envejecimiento a más no para para que tenga una mejor un mejor posicionamiento dentro de los buscadores posteriormente ya tengo mi grid de resultados o mi grid de productos y después ya tengo un texto más amplio que me habla acerca de la nutricosmética contra el envejecimiento me da las ventajas me da un texto más amplio para que yo pueda decidir acerca de si usar o no ciertos productos de esta categoría ahora bien para las páginas de detalle de su producto para que la página funcione y la venta sea efectiva deben tener información que le interese al cliente por lo tanto a través del detalle de un producto yo debo responder todas las preguntas que me pueda hacer un cliente y puedo hacerlo de distintas formas o sea desde qué propiedades puede tener un producto en qué casos usarlo en qué casos no hasta la variedad de los atributos de mi producto con los que cuento no sé si es ropa pues igual y no sé hablando de una blusa yo puedo hablar acerca de las tallas los colores tipos de tela y que el usuario pueda seleccionar entre ellos entonces esta es una forma de satisfacer o de responder las preguntas que hace el cliente es importante dejar claro qué producto están vendiendo en este aspecto pueden trabajar con el lado emocional de sus clientes si me compras esta blusa vas a ser la mujer más guapa de este mundo o sea toda esa parte pues no es de de embalde y también pues igual el el objetivo de estos textos pues es orillar al cliente a que te compre el producto trata de incluir imágenes descriptivas y grandes desde diferentes puntos de vista si tú vas a comprar por ejemplo un automóvil y empiezas a checarlo en línea pues tú quieres saber cómo se encuentra el estado de este automóvil de uso quieres saber cómo se encuentra del frente de atrás de arriba de abajo de adentro entonces mientras más fotos puedas tomar desde diferentes puntos de vista pues mejor porque vas a dar a tu cliente una vista más amplia del producto que estás vendiendo trata de incluir videos si es posible si son productos que puedan tener distintos usos muestra cómo usarlo desde un principio va si lo puedes usar para varias cosas pues mejor sobre todo si es en un videito pues que mejor siempre mostrar precio y gastos de envío si es posible incluye la valoración de otros usuarios de tu producto registra sus comentarios para que los demás los vean una ventaja muy buena puede ser incluir la valoración de un experto por ejemplo si estás vendiendo harina de chapulín pues por ahí quizás el contar con la opinión de algún nutriólogo te podría ayudar a convencer a las demás personas va es importante que entre tus productos puedas facilitar la comparación que contextualices lanzamientos o productos nuevos y que trates de mostrar productos o categorías relacionadas si se dan cuenta a quien no sé este producto en la página de detalle de este producto que son comprimidos para cuidar la piel desde la dermatitis de entrada bueno este producto pues no tiene como muchas vistas es un medicamento te lo tomas y ya no es tan importante como se ve pero pues si te habla acerca de algunas características que tiene este producto de entrada te están dando el precio final te da información en modo de texto acerca tanto del producto que es lo que contiene como del uso que le puedes dar ok te muestra productos relacionados normalmente quien compra el y me den compra la roche posa y querium de ese entonces con esto pues tú puedes ampliar el carrito de tu cliente por ejemplo aquí en la página del champagne también te da información completa de cuál es el producto que estás comprando cuál es su costo todo claro desde el principio te dice que te lo van a enviar gratis por tan solo 49 euros por tan solo 50 euros que estamos hablando como de 1500 pesos más menos qué es el producto quién lo podría comprar características del producto en sí opiniones de otras personas productos relacionados aquí con con Amazon es la misma licuadora vista desde muchos lados con diferentes mostrando los diferentes usos digo es normal decir que en una licuadora pues puedes licuar como muchas cosas pero aquí ya ya te lo muestran te dicen que puedes hacer no sé un licuado como de verduras con duraznos no sé qué hay aquí este que puedes perdón que puedes preparar tu licuado de papá Antonio que puedes licuar como frutitas entonces no sé digo de repente suena un poquito torpe porque son licuadoras sin embargo el que el que veas ciertas imágenes puede ayudar a que tu cliente se decida por comprarte y no cualquier imagen es buena por ejemplo aquí tan solo el hecho de ver la frutita en la imagen pues como que se antoja y eso empiezas tú a asociarlo con la marca o con la licuadora cuando en realidad no tiene nada que ver sin embargo puede ser un como impulso a comprarla va tiene todos los detalles desde detalles técnicos hasta detalles de descripción del artículo productos relacionados otros productos similares nuevamente especificaciones técnicas un poquito más más organizadas una descripción más larga del producto cuando la usas cuáles son las propiedades que tiene dice que no hay más atascos raspados o sacudidos digo no soy chef pero la verdad es que no entiendo a qué se refiere este puedes hacerle una configuración personalizable un indicador para añadir líquidos bueno esta partecita del vasito este que no sé me late entonces todo esto pues son características que tú a partir de las cuales pues tú puedes convencer a tu cliente que te compre va bueno la sección de opiniones y no sé digo en lo personal no compraría esta licuadora pero pues son elementos que ustedes tienen que checar si por ejemplo ustedes ven una página o vean su página y digan sabes que yo no compraría esta licuadora bueno entonces ¿por qué no la comprarías? ¿qué le tengo que hacer a mi página para que la compres? ¿va? esa es como una buena retrospectiva que pueden tomar ustedes respecto a sus productos ahora algunos errores que se cometen cuando ustedes están creando sus tiendas electrónicas y sobre todo cuando venden productos de terceros de terceros son las siguientes una no escriban el mismo nombre del producto que el fabricante porque normalmente el fabricante utiliza nombres muy técnicos por ejemplo este si vas a comprar o si ves el anuncio de una pantalla si tú la ves en la página del fabricante pues tú vas a ver el modelo y los modelos tienden a ser como muy técnicos tienen como muchos numeritos que desconocemos no sé te puedes llevar el modelo lg 40 y lg 55 21 y si tú lo cargas así pues no le vas a decir nada a tu cliente entonces es más fácil que le digas sabes que este es mi producto es una pantalla LG de 55 pulgadas modelo 2021 y eso te deja más tampoco copias las características que da el fabricante porque en muchas ocasiones las características son muy técnicas y la gente ni los entiende entonces ajusta el contenido para que se venda ajusta lo orientado al cliente si tú vas a vender una computadora o un celular muchas veces cuando a ti te dicen este celular tiene tanta memoria en ram tiene tanto tiene esto tiene aquello tiene eso otro muchas veces son cuestiones muy técnicas que ni entendemos entonces más bien dime pues si va a funcionar rápido si no va a funcionar tan rápido si voy a poder ver videos si no voy a tener problemas para visualizarlos cuestiones por el estilo ya ya denlo traducido al lenguaje que su cliente habla la otra situación pues es no prestar atención al etiquetado html esto sobre todo tiene que ver con los elementos para que su página sea posicionada por el buscador es decir búsquedas orgánicas posicionamiento orgánico y es que sucede que como vamos a ver un poquito más adelante en un tema de posicionamiento orgánico cuando tú tienes un título en tu página web solo debes tener un título puedes tener varios subtítulos pero solo un título si tienes más de un título el mismo buscador te va a empezar a penalizar y si estás penalizado pues no va a ser complicado que aparezcas entre las primeras opciones dentro del buscador web finalmente chicos les puse por aquí un link hacia un artículo el cual me gustaría que realizaran con detenimiento y habla acerca de cómo crear una ficha de producto perfecta como les decía la ficha de producto es la página del producto en donde se ven los detalles en el artículo se indican algunas métricas y algunos elementos para crear buenas fichas de producto se plantea se plantea que el 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 63% del abandono de tus carritos y de toda la venta se da precisamente en la ficha de producto la medida de conversiones actualmente está ya en establecimientos con cierta credibilidad está el 2.3% ¿por qué se deja abandonada una compra? bueno la primer causa es este transporte los envíos gratuitos muchas veces con un envío caro te van a dejar tus clientes de hecho el 73% de las de los factores pues incluyen el el transporte ¿va? devoluciones gratis si tienes que pagar por un producto que devuelves desde un principio no te compro ofertas especiales cupones de descuento puntos de fidelidad ofertas express ahorro por una compra mayor o regalos gratis son factores que pueden influir también para que no abandonen su carrito y se mencionan las características de tu ficha de producto perfecta que sería algo más o menos como lo que estamos viendo aquí y se incluye con imágenes de calidad descuentos destacados vista con zoom es decir poder ver el objeto más a detalle como podemos hacer por ejemplo con mercado libre en donde no sé si ves un monitor jale jale o 22 pulgadas si ves el monitor pues le puedes dar click y empiezas a ver las cosas con más zoom en algunas otras tiendas cuando pasas el mouse por encima como aquí como ahora pues se ve con zoom a mayor detalle la imagen del producto que te estás llevando entonces eso va va ayudando a tu a tu ficha de producto a otras vistas del producto es decir el producto visto desde distintos ángulos aquí tenemos un monitor un monitor visto desde enfrente del lado izquierdo del lado derecho completamente de frente del lado de atrás en fin son pues son distintas vistas una un demo del en video si es posible navegación llamada a la acción el botoncito de llamada a la acción siempre los botones bien visibles un botoncito para comprar ahora o agregar al carrito un buscador de productos un nombre atractivo de su producto un incentivo de valor una descripción estratégica son son elementos que ustedes pueden ir integrando en sus descripciones para que generen mayor valor de del producto que están vendiendo entonces pues si me me gustaría que pudieran revisar este artículo un poquito más a detalle y si tienen alguna duda que podamos comentarla sin duda hay cosas que no van a aplicar para todos ustedes porque hay algunas cosas que dependen del tipo de producto que se está vendiendo pero estos son los los elementos que en general pues deberían cumplir todas sus tiendas preguntas chicos ¿ya se durmieron? no profe no profe todavía no no ok muy bien chicos bueno pues si no hay más dudas no sé si alguien de ustedes tenga algún comentario prácticamente todos estos elementos que estamos revisando pues son cosas que ya habíamos visto y ahorita pues nada más es como recordar retomar que son elementos que debemos cuidar que ahí están y pues seguir trabajando con ellos ¿no? sí profe ok chicos bueno ¿qué onda? ¿ya compraron algo con motivo del buen fin? ¿ya se gastaron su beca? aún no apenas apenas lo de un mes ¿no? todavía faltan este falta lo de otros meses por gastar pues sí mejor hay que ahorrar y ya después en navidad ¿ya? ok muy bien chicos bueno pues entonces pues yo creo que aquí le dejamos por hoy para que no se me duerman y continuamos el próximo jueves ¿les parece bien? sí profe sí profe perfecto muy bien chicos pues entonces si no hay más si no hay dudas o comentarios los veo el día jueves ¿va? sí profesor gracias hasta el reto por ahí si me pueden echar una mano checando que ya está ya esté su calificación en metronet que sea correcta yo revisé y no había ningún problema entonces nada más para para que me confirmen en caso de que haya algún algún problema pues ya me me mandan correo y lo checo pero pues sí este hasta donde vino no tenía ningún problema por calificaciones que se me movían de renglón o algo por el estilo ¿va? sí profe sí profe está bien muy bien gracias igualmente chicos hasta luego profesor bonito nos vemos gracias